¿Sabías que el 10 de noviembre de 1808, en el marco de la Guerra de Independencia, tuvo lugar la Batalla de Gamonal? En ella se enfrentaron las tropas del ejército de Extremadura al mando del conde de Belvedere contra las tropas napoleónicas al mando de Bessiers y Sult. Las tropas españolas desplegaron desde Villimas hasta Villayuda, siendo rápidamente derrotadas por las columnas napoleónicas. Solo un batallón de guardias balonas resistía, siendo diezmado. Tras la victoria, los franceses saquearon Burgos. De forma casi simultánea, al norte de Burgos, se daba la Batalla de Espinosa de los Monteros, una nueva victoria de las tropas imperiales. Tras ello, Napoleón Bonaparte tenía el camino abierto hacia Madrid, la cual se rendiría el 4 de diciembre de 1808, tras la previa Batalla de Somosierra y un pequeño bombardeo sobre la capital. Napoleón Bonaparte pensaba que España estaba conquistada. Se equivocaba. La resistencia española se prolongaría hasta la victoria final en 1814.